Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que traba no evitarla, mi alma no de razón Mi corazón ha apretado, ni me ha mandado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, mi tero, mi tero Ah, corazón espinado, la bebe, la bebe mamá Ah, como bebe de amor Ah, corazón espinado, la bebe, la bebe mamá Ah, como bebe de amor Como bebe de dormir, sin tener viola de amor Mi corazón espinado 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 ¡Gracias!